Ministerio Nuevo Comienzo presenta al Pastor Gerson de León en su programa Volver a Empezar Quédese con nosotros y disfrute de nuestra programación Entonces, vayamos al segundo libro de Samuel capítulo 6 We're going to go to the second book of Samuel chapter 6 Y vamos a leer ahí el versículo, desde el versículo 1 al 11 We're going to read from verse 1 to 11 Segundo libro de Samuel capítulo 6 Second book of Samuel chapter 6 Versículos 1 al 11 1 to 11 Yo voy a leerle en español I'm going to read in Spanish Y los de habla inglés lo leen en la pantalla, por favor, para redimir el tiempo And those that speak English, just read along Amén David volvió a reinar, perdón, a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo Para hacer pasar de allí el arca de Dios Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadad Que estaba en el collado Y Usa y Ahío, hijos de Abinadad, guiaban el carro nuevo Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadad que estaba en el collado con el arca de Dios Ahío iba delante del arca Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos De madera de haya con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios Y la sostuvo porque los bueyes tropezaban Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad Y cayó allí muerto junto al arca de Dios Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa Y fue llamado, y fue llamado a aquel lugar Pérez, Usa hasta hoy Y temiendo David a Jehová aquel día dijo ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David Y la hizo llevar David a casa de Obed, Edón, Geteo Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, Edón, Geteo, tres meses Y bendijo Jehová a Obed, Edón y toda su casa Démosle un aplauso al Señor por su santa y bendita palabra Amén, gloria a Dios Quiero hablarles en esta tarde bajo el tema Bendecidos por su presencia Para los nuevos creyentes Quiero hablarles brevemente Antes de llevarlo al tema De lo que significaba el arca Este objeto surge Cuando Dios le pide a su pueblo Que le construya unas tiendas donde él habite Lo que más tarde se conoció como el tabernáculo Dentro de esa tienda Había un arca Que más luego se le llamó también el arca del pacto O the covenant The ark of the covenant Y en esa arca Adentro habían objeto con mucho significado para el pueblo hebreo Estaba la vara de Aarón Creo que había también pan, el maná Y encima de la tapa En encima del arca Había una tapa Y encima de la tapa Habían dos ángeles frente a frente Dos querubines Y cuando los sacerdotes Iban a invocar la presencia de Dios Lo hacían desde el arca del pacto Y desde ahí Descendía la presencia de Dios Y era visible Al pueblo de Dios Bueno, se corrió una leyenda O quizás no fue una leyenda Pero sucedía Que cuando el pueblo de Dios, los hebreos Iban a la guerra Y el arca iba con ellos Ellos siempre ganaban Y los pueblos vecinos Le tomaron miedo a los israelitas Por causa del arca Que simbolizaba la presencia de Jehová Ahora bien Esto se convirtió En un simple amuleto para Israel Ya no era esa pasión de su presencia No tenían ese respeto y admiración por su presencia Sino que lo veían como un objeto Para protegerse Y dejaban pasar por alto Lo importante y relevante del significado del arca Tanto así Que en una ocasión En el primer libro de Samuel Por ahí capítulo 4 al 8 Vienen los filisteos a pelear con Israel E Israel pierde la guerra Y Israel lose the fight Y llega la noticia al sacerdote Que los filisteos Vencieron a Israel Entonces Mandan a traer el arca Y cuando llegan a la guerra con el arca El pueblo grita y se regocija Como unos 30,000 hombres Pero con todo y esto Los filisteos Derrotan a los israelitas They win the Israelites Aunque tenían el arca del pacto Vencieron a los israelitas ¿Qué pasó aquí? Estaba el arca Donde simbolizaba la presencia de Dios Y era imposible ellos perder Si estaba el arca Sucedió Lo que le está sucediendo A muchos evangélicos en todo el mundo Y a muchas iglesias en todo el mundo Que ya no valoran La presencia de Dios Y es ahí donde empezamos nuestro texto David David Viene a traer el arca Comes to bring the ark Otra vez a Jerusalén Again to Jerusalem Porque cuando los filisteos la tomaron Porque cuando los filisteos la tomaron Hoy en día Dios quiere manifestar su presencia En cada uno de nosotros Para que veamos su gloria Y recibamos bendición de parte del Aleluya Mientras está en la casa de Abinadad Todo tranquilo Y aquí empieza nuestra referencia bíblica David prepara un carro nuevo Para llevar el arca Que simboliza la presencia de Dios El arca es un objeto importantísimo Para los israelitas Y mucho más para David Como rey Y entonces David Se prepara un carro nuevo Para llevar el arca de Jehová Yo creo hermanos Que donde vamos a adorar a Dios Debe ser el mejor lugar Si hemos escogido un lugar Para adorar a Dios Debe ser el mejor lugar Y esto incluye Esto que es templo del Espíritu Santo Hermanos Este es el primer templo La primera morada Donde la presencia de Dios Quiere habitar Y la presencia de Dios No habita en todo templo Especialmente en templos sucios Y estoy hablando Nuestro cuerpo como templo Y también físicamente Cuatro paredes Donde Dios Ha de manifestarse Tiene que ser Un lugar limpio Hermanos Un lugar limpio Hermanos Porque es la presencia de Dios Porque es la presencia de Dios Cuando nosotros empezamos Esta iglesia Tuvimos la oportunidad De entrar a un lugar Y cuando se nos abrió esa puerta Lo primero que hicimos Fue limpiar ese lugar Fue limpiar ese lugar Pintamos todas las bancas Pintamos las paredes Hicimos cuanto Podíamos hacer en ese entonces Para que ese lugar Estuviera más o menos Representable Para la presencia de Dios Porque yo creo hermanos Porque yo creo hermanos Que Dios no habita En lugares sucios Palabra hermanos El sucio No va con Dios Dios es un Dios De limpieza Amén hermanos Amén Arca de Jehová To carry the ark Of the Lord Y entonces Dos hijos de Abinadad So two children Of Abinadad Usa y Ahio Usa y Ahio Comenzaron a llevar el arca A guiar el carro Perdón They were driving the car Y mientras van llevando el carro And while they were Taking the chariot El carro empieza A dar tropiezos It starts to shake A dar tropiezos It goes side to side Y Usa Pensando que hacía Un favor a Dios Thinking that he was Doing God a favor Pensaba que el arca Se caía He thought the ark Was falling E intervino He intervened Y tocó el arca Para que no se cayera So that it wouldn't fall Y vino Dios Y se enojó Y mató a Usa ese día And he killed Usa On that day Se mira un poco cruel It seems cruel Porque Usa Lo que quería era Que el arca no cayera Ahora el problema Con esto era De que el arca Estuvo en la casa De ellos un tiempo It was in their house For a while Y ellos no la apreciaron No la valorizaron They didn't value it Porque sin honra No hay bendición Hermanos Si no hay honra No hay bendición There's no blessing Aquello que usted no honra Se va a alejar de ti Lo que usted no honre Se te aleja Se te aleja Se te aleja Y si usted no honra La presencia de Dios La presencia de Dios Se va a alejar De tu vida Aleluya Y el arca Estuvo en casa De estos muchachos Y ellos como si nada Hermanos Y ahora que el arca Ha llevado a otro lugar Usa quiere ser Como el protagonista Y viene y trata De detener De que el arca Se caiga Y viene Dios Y lo mata Porque aquello Que tú nos respete Y honra Te puede matar Te puede hacer daño Entonces cuando nosotros Honramos y respetamos La presencia de Dios La bendición de Dios Va a estar en nuestra casa Y la bendición de Dios Va a estar en nuestra casa Aleluya ¿Por qué mata Dios a Usa? ¿Por qué mata Dios a Usa? Mi conclusión Es porque Dios No quiere protagonistas Es porque Dios No quiere protagonistas Dios no comparte Su gloria con nadie El arca Que representaba La presencia De Dios No necesita Manipulación humana Aleluya Otra vez digo La presencia De Dios No necesita Manipulación humana La presencia De Dios No necesita Mi ayuda Ya todo lo que Se había que hacer Ya Dios lo hizo Para que ahora Nosotros Podamos entrar En su presencia Y fue dando A Cristo Jesús En propiciación Por nosotros Vamos dáselo fuerte Al Señor Entonces Usa Trató de tomar Protagonismo Sosteniendo el arca Del pacto Y viene Dios Y lo mata Y Dios Se mira cruel Pero Dios Conocía el corazón De Usa Imagínese La honra Que iba a tomar Usa La fama El arca No se cayó Porque yo Lo impedí Porque yo Lo impedí Y cuántas personas No hay hoy en día Que piensan Que si ellos No están No están En la presencia De Dios Y piensan Que solo ellos Cargan la presencia De Dios Cargan la presencia De Dios Y no es así Hermanas La presencia De Dios Está en ti Está en ti Está en ti Está en nosotros Está en todos Los que la honran Hermanos Vamos Dale un fuerte Aplauso Al Señor Por esto Entonces La bendición Está en la honra Cuando usted Honra la presencia De Dios Ella va a estar ahí Mire usted puede Estar en un carro Y honrar la presencia De Dios Y ahí va a descender Su presencia Usted puede Estar en el baño Con una buena Alabanza Ahí Honrando la presencia De Dios Y la presencia De Dios Ahí va a estar Con usted Usted puede Estar en el Closet De su habitación E invocar La presencia De Dios Y ahí Ella va a estar Pero donde quiera Ella esté Asegurémonos De honrarla Hermanos Porque si no Honramos La presencia De Dios Ella nos puede Matar No se ha preguntado Usted Have you ever Questions De hombres Y mujeres About men And women Que lo veíamos Con una presencia Tan fuerte De Dios That we see them With such a heavy Presence of God Hacían grandes cruzadas They did great crusades Los enfermos Se sanaban The sick were healed Multitudes Venían a los pies De Cristo Multitudes Came to Jesus' feet Había una fuerte Presencia En estas reuniones And there was a heavy Presence In those meetings Y de repente And all of a sudden Estos hombres These men Se le descubre Unos escándalos Discover a scandal Y usted pregunta ¿Qué pasó ahí? And you ask What happened there? Dejaron de honrar They stopped honoring La presencia De Dios The presence of God Y lo vieron Como algo ya Común And they seen There's something Common Y hermanos And brothers and sisters La presencia De Dios The presence of God No debe ser Nunca algo Común en nosotros It should never be Something common Debe ser siempre Algo extraordinario It should always be Sign extraordinary Algo extraordinario Something extraordinary No importa Cuántas veces La experimentemos It doesn't matter How many times We experimented Debemos de apreciarla Todos los días We should appreciate Every day Como que es la última vez Like it's the last time Que vamos a estar Delante de ella That will be before it Y valorizarla Invaluate Y honrarla In honor it Y apreciarla And appreciate it Pero Usa La Usa Y su casa De Abinadab In the house Of Abinadab La tenían ahí Como si nada They had it There is nothing Ahora mire lo que sucede Now look what happens Cuando el arca Es llevada When the ark Is taken A casa De Obed Edom To Obed's house Ahora lo tremendo De esto hermanos Now the tremendous thing is Antes de ir A casa de Obed Edom Before we go to Obed's house Que cuando David Lleva el arca Is that when David Takes the ark Y aunque el carro Va tambaleando And even though The car is swinging David va al frente David goes before it Y la congregación Al frente In the congregation Leímos alabando a Dios And we read That we're praising God Con instrumentos With instruments Y danzando Delante de la presencia Del Señor And dancing before his presence Recuerden eso Remember that Okay Bueno en el versículo 5 In verse 5 Dice y David Y toda la casa de Israel And it says David In all the congregation Danzaban delante de Jehová Con toda clase de instrumentos De madera de haya They danced before the Lord With all type of instruments Con arpas With harps Salterios And panderos Timbalos The presence of God No es un mortuorio It is in a mortuary La presencia de Dios The presence of God Es vida Es life Es fiesta Es party Es gozo Es joy Es celebración Es celebration Pero a ver más adelante But we'll see more on Entonces cuando el arca So when the ark La llevan a casa de Obed-Edon They take it to Obed-Edon Mire lo que sucede Look what happens Versículo 11 Verse 11 And the ark of the Lord Continued in the house Of Obed-Edon The Gideon Three months And the Lord blessed Obed-Edon And all his house Hallelujah Yes Lord Why does it say the same thing Of Abinadad's house And why does it say this De la casa de Obed-Edon Of Obed-Edon's house Hermano La misma arca The same arca En casa de Abinadad In Abinadad's house And it doesn't say He blessed his house But they take it to Obed-Edon's house And this house is blessed Because his house Sabía lo que tenía They knew what they had I don't know if you know what you have But when you know what you have Dios te va a bendecir God is going to bless you Su presencia In presence Te bendice iglesia Who blesses you church Pero hay gente que se acostumbran tanto But there are people That become so accustomed A la presencia de Dios Of the presence of God Y a las iglesias Donde hay unción In the churches That have anointing Pero hermanos No se acostumbren But do not become accustomed Come every day Como que es la primera vez Like it's the first time Y que usted tiene que invocar su presencia Para sentirla Que usted tiene que abrir la boca Y glorificar el nombre del Señor Para sentir su presencia Aleluya No vaya a ser que le suceda a usted Como una iglesia que yo conozco Que tenían un pastor De mucha unción De mucha presencia Y toda la iglesia Los músicos Los cantores Se rescotaban De la unción Que había en el pastor Ellos sabían Lo que portaba el pastor La iglesia se hizo famosa Creció Se hizo popular Por lo que el pastor portaba Todo el mundo hablaba de eso Y los demás Cristianos vagos Arrecostados Esperando que llegue el pastor Para soplarlos Tirarle un paño encima Y que venga la presencia De Dios sobre ellos Y vino Dios Y le removió al pastor Y se desapareció la iglesia Porque no es el hombre Eres tu hermano Usted la iglesia Es usted Quien tiene que provocar La presencia de Dios Habrán dos o tres en esta tarde Que quieran provocar Esa presencia de Dios En este lugar Habrán cinco Habrán diez Que abran su boca conmigo Y glorifiquen Al Dios que vive Al Dios que reina Al Dios que está en este lugar Amamos tu presencia Y que esta iglesia Nunca dependa De un hombre Ni de una mujer Para provocar la presencia De Dios Sino que desde el que trabaja En el parqueo Afuera La gente pueda sentir Que Dios está en este lugar Que cuando lo sugieres Lo saluden La gente pueda sentir Que Dios está en este lugar Que cuando el que canta aquí Tome el micrófono La gente se caiga De la presencia de Dios De la presencia de Dios Porque su presencia Porque su presencia Está en este lugar Es en este lugar Aleluya Aleluya Yes, Jesus Aleluya Yes, God Aleluya Mi Dios My God O tendrá Dios Que matar a unos cuantos Como hizo con Usa Para que respeten La presencia de Dios La presencia de Dios Que su casa Su presencia Hay que reverenciarla Aleluya Hay que respetar La presencia de Dios La presencia de Dios ¿Ha estado usted presente En una reunión Donde hay un mandatario Un presidente O un rey Hay una reverencia Extraordinaria There's an Extraordinary reverence Si el presidente De los Estados Unidos Estuviera aquí Estuviera aquí Y usted en la última banca Y usted en la última banca Y usted en la última banca Separa Para lo que le venga en gana Usar el baño Masticarse un chicle En el parqueo Para lo que sea Get up For whatever reason it is Separa a uno De seguridad One of his securities Le pone la mirada a usted They look at you Y mira hacia donde usted va And they see Where you're going Y cuidadito Con estar hablando Mientras el presidente Está hablando Y si el mundo Tiene tal reverencia Cuanto más nosotros Debemos reverenciar La presencia de Dios Vamos a dele un fuerte aplauso Al Señor A strong round of applause For the Lord Una vez El presidente Bill Clinton The president Bill Clinton Vino a Framingham, Massachusetts He came to Framingham, Massachusetts Y por curiosidad Fui a verlo I went to see him Y yo estaba A distancia Como de aquí a la pared And my distance Was from like here To the wall De donde él estaba From where he was Y yo estoy ahí parado Como si nada And I'm standing there Y de repente Hermanos And all of a sudden Siento manos Por todo mi cuerpo I feel hands All over my body Literally Touching me All over my body Yo dije Yo sé que yo estoy bueno Pero no es para tanto I said I know I look good But not so serious Y yo hice así Mi idea A ver quién era And I looked To see who it was Un tipo Del servicio secreto It was one Secret service man Y si me lo estaban Haciendo a mí And if he's doing it To me Me imagino que Se lo estaban Haciendo a muchos I can imagine They were doing it To many Porque estaba ahí El presidente Because the president Was there Y ellos querían Estar seguro And they wanted To be certain Que todo el que estuviera ahí That everyone That was there Estaba bien intencionado They were there Okay Y Dios quiere Que los que se reúnen Para adorar su nombre Estén bien intencionados Que nuestra intención Sea provocar La presencia de Dios The presence of God Entonces Lo que tú honras What you honor Tú lo atrae You attract Y te bendice And it blesses you Cuando el arca llega A casa de Obed Edom When the ark Reaches Obed's house Leímos We read En el versículo 11 In verse 11 Que Jehová bendijo La casa de Obed Edom That the Lord Blessed his house A causa de Because of ¿Qué dice? A causa del arca Because of the ark Wow Wow So la bendición So the blessing Está en la presencia Is in the presence Todo lo que tienes que buscar Everything you have to look for Busca su presencia Look for his presence Está bien que oremos Los unos por los otros It's okay that we pray For one another Pero busca su presencia But look for his presence Y va a ver como Tu vida va a cambiar And you'll see How your life is gonna change Va a ver como los demonios Van a salir huyendo De tu casa How the demons Will flee from your house De tu vida From your life Hermano mire Hasta las finanzas Se le arreglan a uno Even your finances A fair When you're in the presence Of God Yo no he visto La primera iglesia Ungida pobre I haven't seen The first anointed church Poor No la he visto hermano I haven't seen it Una iglesia de unción A church of anointing Es bendecida Is blessed Una iglesia Donde hay presencia De Dios A church with Presence of God Es bendecida Is blessed Una casa donde Hay presencia de Dios A house with Presence of God Es bendecida Is blessed Una familia Donde hay presencia De Dios A family that Has presencia de Dios Es bendecida Hermano Is a blessed family Y la casa de Obed Sabían esto This came out of Y dijeron Uy Aquí está la presencia De Dios The presence of God Is here Y yo me imagino Que toda la casa De Obed De Don That all his house Por las mañanas In the morning time Reverenciaban La presencia de Dios Andaban con mucha delicadeza Porque Dios Estaba en la casa De ellos Y comenzó a correrse La voz De como Dios Estaba prosperando La casa de Obed Se estaba corriendo La voz Que en la casa De Obed No había Mujer estéril Se estaba corriendo La voz Que en la casa De Obed No había Un enfermo Se estaba corriendo La voz Que en la casa De Obed Edom Las mujeres No abortaban Se estaba corriendo La voz De como Dios Había bendecido La casa De Obed Edom Y esto llegó A oídos De David Y David Entonces entendió Y dijo Ya es tiempo Entonces De que llevemos La presencia De Dios Que llevemos El arca De Dios A la casa A Jerusalén Ya estamos listos Entonces Ya estamos listos Entonces Ya estamos listos Entonces Y el versículo 12 Dice que fue dado Aviso al rey David Diciendo Jehová ha bendecido La casa de Obed Y todo lo que tiene A causa del arca De Dios A causa del arca De Dios No porque predica Bonito No porque tiene Títulos No porque tiene Intelectos A causa de la Presencia de Dios We are going Where we are going Because of the Presence of God In our life In nuestra vida Oh yes 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 Aleluya Yes God Aleluya Yes Jesus Aleluya A causa del arca De Dios Because of the presence Of God Entonces David Fue So David went Y llevó Con alegría And brought up El arca de Dios The ark of God De casa de Obed Edom From the house Of Obed Edom A la ciudad De David Into the city Of David Y cuando los que Llevaban el arca De Dios And the ones That carried it Habían andado Seis pasos They took six steps David sacrificó Un buey David sacrificed An ox Y un carnero Engordado In a fat ram Porque David Dijo Because David Said El seis Es número De hombres Dimos seis pasos Y Dios No nos ha matado Entonces Quiere decir Que la presencia De Dios Está con nosotros Quiere decir Que tenemos La aprobación De Dios Para llevar Su presencia Mire mire Lo que sucede Entonces Y entonces David Versículo 14 Danzaba Con toda su fuerza Delante de Jehová En el versículo 5 Solo dice Que toda la casa De Israel Danzaba Delante de Jehová It just said That David And all the house Played Solamente Danzaban They just Danced Pero ahora Dice que David Danzaba It said that David danced Con toda su fuerza Delante de Jehová With all his might Before the Lord Porque hay un momento Because there were Moments En que podemos No que podemos Pero hay momentos But there were moments Cuando alabamos a Dios When we praise God Con cierta fuerza With certain strength Y le glorificamos And we glorify him Gloria a Dios Glory to God Aleluya Aleluya That he just Didn't dance Sino que ahora Hermano If not now Danzaba He danced Con toda su fuerza With all his might Wow Amen Aleluya Versículo 15 Verse 15 Y así David Y toda la casa De Israel So David And all the house Of Israel Brought the ark Of the Lord With shouting Y sonido Y sonido De trompeta ¿Está viendo La diferencia? Ahora hay más gozo Ahora hay más regocijo Aquí viene la revelación Cuando el diablo Te golpea Pensando que ya Todo se ha terminado Que ya todo se ha acabado Viene Dios Te da otra oportunidad Para que lo vuelva A hacer de nuevo Y esta segunda vez Ahora tú le vas a dar Al diablo Con toda tu fuerza Con toda tu fuerza Ahora tú vas a adorar A Dios Hasta que al diablo Le duela Hermano Diablo Quisiste matarme Pero todavía estoy vivo Hoy voy a servirle A Dios Con toda mi fuerza Con todo mi ser Si antes Danzaba así Y before I dance This way Voy a avanzar así Now I'm gonna dance Like this Hoy voy a avanzar Voy a brincar Hermano Y esta vez In this time David danzaba Tan fuerte Que dice la Biblia Que cuando él danzaba Que cuando él danzaba Se le mostraban Sus ropa interior You can see His undergarments Mira si danzaba Con fuerza Hermano He danced With such might Hallelujah Y no le importaba Porque cuando estamos En la presencia De Dios No, no importa Lo que diga la gente Que importa Que nos llamen fanáticos Que nos llamen Locos Que nos llamen Lo que nos quieran llamar Pero nosotros sabemos Que la presencia De Dios Nos va a dar victoria Que la presencia De Dios Nos va a bendecir Que la presencia Que la presencia De Dios Hará camino Por nosotros Donde no lo hay Where there's no way Hallelujah Yes Lord Hallelujah Y David danzaba Tan fuerte Hermanos And David Danced so mightily Que su mujercita Mical That his woman Micaiah Lo vio por una ventana She seen him Through a window Y desde la ventana And from the window Les vio los carzoncillos A su esposo She seen his underwear Y se avergonzó De él And she was ashamed Que maridito Este el niño Oh what a husband He is Que vergüenza That's so ashamed El rey The king No le da vergüenza Isn't he ashamed Que las doncillas De Israel Le están viendo Sus calzoncillos Y se avergonzó De él Pero él Lo hacía Con más fuerza Y danzaba Con más fuerza Y cuando llega A su casa Todo alegre Todo feliz Como algunas hermanas Cuando llegan A las casas Y los maridos Le preguntan ¿Y qué te pasó En el pelo? Tú no viniste Tú no te fuiste Bien peinada Y qué te pasó Ahora Qué vergüenza La tuya Tú me avergüenzas Y usted se ríe Hermana Y le dice Es que estaba Sumergida En la presencia ¡Eh! Y Miquel Le dice a su marido Maridito mío Qué vergüenza Desde la ventana Yo podía verte Los calzoncillos Cuando tú danzabas Eres una vergüenza Para Israel Para este pueblo Las doncellas Vieron tu desnudez Y David le responde Señora Por causa de su presencia Yo no enseño Los calzoncillos Enseño todo Lo que tenga Que enseñar Por causa de la presencia 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 El que saca la presencia De Dios De su vida Está condenado Al fracaso Una iglesia Que tenga presencia Es una iglesia Que crece Es una iglesia Próspera Es una iglesia Que no habrá diablo No habrá filisteo No habrá demonio Que le pueda hacer frente Porque la presencia De Dios Va con ella Va con Él Y la victoria Está garantizada Es garantizada Alguien glorifique a Dios Vamos Someone glorify God Yes God Hallelujah Glory to God You know what happened To that lady She died sterile David had many women And mostly all of them Gave him a child Pero la que criticó La que murmuró A la presencia De Dios Quedó estéril Asimismo hay mucha gente Estéril Criticando Lo que Dios Está haciendo acá Y ellos muriéndose Muriéndose Estéril hermano Porque donde está Dios Hay plenitud De gozo Hay gozo Hay gozo Donde está el Señor Donde está su presencia Donde está su presencia Y en el Salmo 16, 11 En Psalm 17, 6 16, 11 David lo declara Mira lo que dice David En el Salmo 16, 11 Me mostrarás La senda de la vida You will show me The path of life En tu presencia En tu presencia Hay plenitud De gozo Is fullness Of joy Delicias A tu diestra Para siempre At your right hand There is pleasure Forevermore Forevermore Para siempre Forevermore Para siempre So all you need Is His presence Is His presence Es su presencia Eso es todo As long as you are In His presence Cuando estés En la presencia De Dios You will have Joy Vas a tener gozo Vas a tener Plenty of joy Vas a tener Plenitud de gozo Hallelujah Yes Lord Con dinero Sin dinero With or without money Vas a tener gozo You'll have joy Hallelujah Do you understand that Hallelujah Yes Because God Could be in the place But if you don't Honor Him Nothing is going To happen to you The Lord was In various places Full of people But only a few Received blessings Y eran los pocos And it was the few Que honraban Su presencia That honored His presence Eran los pocos It was the few Que entendían Lo que es la presencia De Dios What the presence Of God is Una vez Jesús está en su casa En Capernaum One time God is in his house In Capernaum Está enseñando And he's teaching La casa estaba rotada The house is full Y unos amigos And some friends Trajeron a su amigo They brought their friend Paralítico En su lecho He was crippled In a bed Y cuando llegaron No había por donde Entrar There was no way Of entering Y se hicieron Un techo En la casa Y descendieron Al tipo Al centro De la reunión Into the center Of the meeting Y cuando Jesús Vio esto Por la fe De estos amigos Sanó a este hombre He healed this man Pero había muchas Necesidades Ayer Pero solo se narra Esta Porque estos Sabían Que ahí estaba La presencia De Dios Y que si estaba La presencia De Dios Su amigo Iba a salir Sano Dios puede estar En este lugar Pero si tú No lo sabes Si tú no lo honras Si no lo reconoces Saldrás Igual como entraste Pero si tú sabes Quién está aquí But if you know Who is here Oh my God Saldrás sana You will leave Healed Saldrás sano You will leave Healed You will leave Blessed Hallelujah En otra ocasión En otra ocasión Jesús está en otra reunión She's in another meeting Y hay una gran multitud Que lo aprietan Y viene una mujer De en medio de la multitud A mist in the presence Y toca el borde De su mano And she touched The hem of his garment Y al instante And instantly Sale presencia de Jesús Presence leaves God Y entra esta mujer And this enters Into this woman Y la mujer queda sana And she's healed Y Jesús dice And Jesus says ¿Quién me ha tocado? Who has touched me? Bueno ese es el mensaje Del precongreso de damas That's the message Of the precongreso de damas Who has touched me? Y dicen los discípulos Señor And the disciple says Lord La multitud te oprime The multitude is squeezing me Y tú preguntas ¿Quién te has tocado? Who has touched you? ¿Vio eso? You see that? Un montón de gente Encima de Jesús A bunch of people On top of Jesus Pero una sola persona But just one person Que vino anónimamente That came anonymously Y lo tocó And touched him Y fue sana As you was healed Aquí está la clave hermano He is the key Tú tienes que reconocer You need to recognize Su presencia His presence Cuando está presente When he's present Y es ahí And it's there Donde eres bendecido Where you're blessed Cuando tú honras When you honor Su presencia His presence Dije cuando tú honras I said when you honor Su presencia His presence Entonces en ti va a haber Then in you will be seen Plenitud de gozo Plenitud of joy Cierro con eso De todos los hombres de la Biblia De todos los hombres de la Biblia Del único que la Biblia dice Que era conforme al corazón de Dios Fue de David It was David Y yo creo Entre otras cosas Es por lo mucho Que David amaba La presencia de Dios It's because How much he loved God's presence David cuando llega Aquí a su casa A reinar David when he comes Home to reign Está en una cómoda casa He's in a comfortable place Y ve que la presencia De Dios And he sees That the presence Of God No tiene una casa Doesn't have a house Y llama al profeta Natán And he calls The prophet Nathan Y le dice Al profeta Natán And he tells him Yo quiero construirle Una casa I would like to build A temple for the Lord Donde habite su presencia Where his presence Can abide Y el profeta Va y se lo consulta Jehová And the prophet Goals and consult With the Lord Y en pocas palabras In few words Jehová acepta La oferta de David The Lord accepts The offer that David But he doesn't allow David to construct Sino que su hijo Salomón If not his son Solomon Se la iba a construir What I'd like to say With this is Que David amaba Tanto la presencia De Dios That David Loved God's presence So much Que se preocupó Por construirle Una casa That he worried About constructing Him a house Isn't that marvelous La motivación De David David's motivation Era un lugar Was to make a place Donde more Su presencia Where his presence Could abide Y de hecho Cuando se construye El templo And when they Construct the temple Ya David Está en el cielo David's already in heaven Dice que los sacerdotes El día de la inauguración No pudieron predicar De lo fuerte Que estaba la presencia De Dios En aquel lugar Estas reuniones Serán hermosas Cuando la presencia De Dios Sea tan fuerte Que no tengamos Que predicar Todo el mundo De pie Alabando a Dios Todo el mundo Levantando sus manos Al cielo La gente sumergida En la presencia De Dios Que sea tanta Su presencia Tanta su presencia Tanta su presencia Que no haya necesidad De predicar David amaba Tanto la presencia De Dios Que cuando era Perseguido Por sus enemigos Él decía Una cosa Yo busco Y es estar En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De su santidad Aleluya Rodeado De enemigos Y buscaba La presencia Todo lo que quiero Es tu presencia Señor Cuando la presencia De Dios Es lo primero En nuestras vidas Vamos a vivir Vidas prósperas Vidas en bendición Porque la presencia De Dios Te bendice Te bendice Lea la Biblia Y usted no va a encontrar Un solo hombre Mujer de Dios Pobre O con necesidad Porque el que carga La unción De Dios El que carga La presencia De Dios Siempre habrá Provisión Para ellos Sabe Para los siervos De Dios No había Herencia Es decir No había Repartición Para ellos Porque Dios Era que le proveía Todos los días Uno de sus profetas Tenía un apartamento Cinco estrellas Se lo construyó Una mujer En Sunen Una importantísima mujer Le construyó Un apartamento Porque cuando tú Cargas la presencia De Dios Dios te va a bendecir Dios te va a prosperar En tiempo de hambre En tiempo de hambre Se envió A otro siervo De él Donde una viuda Y le dijo Vete a la casa De esta viuda En Sarepta Ella te va a dar De comer Y tú vas a ser De bendición A la casa De ella Era tiempo de hambre Tres años Y medio De hambre Y en la casa De esa viuda Donde estaba El profeta Siempre hubo Que comer Aleluya Donde está La presencia De Dios Va a haber Provisión Estemos sobre Vuestros pies Aleluya Gracias Señor Por tu presencia Gracias Señor Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias presencia De Dios Te adoramos Presencia de Dios Ministerio Nuevo comienzo Presentó Al pastor Gerson de León En su programa Volver a Empezar Acompáñenos En nuestra siguiente Visión Quiero volver a Empezar Quiero volver a Gracias.